¿Se queda? ¿Se va? ¿Brinca acá? ¿Brinca acá? ¿Dónde va Braun Strowman actualmente Adam Sher? Ah, sí, disculpen mi falta de cortesía. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. Pero esa parte, ustedes ya la sabían. Vamos a lo que vinimos, gente. Lo importante, no el calvo que está hablando, es la información que provee el calvo. Braun Strowman en su momento en WWE, ex campeón universal de la WWE. Actualmente Adam Sher, pareja de Raquel González, a quien felicitamos también por su hermosa unión. Vamos a lo que vinimos. Adam Sher tuvo su regreso a los cuadriláteros, pero de una manera distinta. En su debut se enfrentó a Ethan Carter III, EC3, actual superestrella de Ring of Honor, y uno de sus mejores amigos, en un evento, de hecho, producido por EC3 y su equipo. Adam Sher hizo su regreso de una manera distinta en una película o lucha cinematográfica, bastante interesante. Y hay algo más interesante que eso todavía, además de que es la pareja de Raquel González, además de que está por ahí coqueteando con entrar al mundo de Hollywood, además de que debutó con EC3. Todo hoy parece indicar que Strowman tiene casi, casi un bolígrafo en un papel. Y no, no es para escribir lucha libre online, es la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español, porque eso no hay que escribirlo, eso todos lo sabemos. Adam Sher tiene casi, casi, casi un contrato con All Elite Wrestling. Fightful Select reporta que Adam Sher, anteriormente Braun Strowman en la WWE, va en negociaciones muy adelantadas con AEW para firmar el contrato y llegar para acá a All Elite Wrestling. Habíamos traído unos reportes anteriores de que Impact Wrestling estaba a la delantera AEW tiene mucho más dinero en su poder y parece que arrojaron más o alguna otra cosa que quisiera Adam. Y Adam hizo, aquí han visto el meme de la pareja caminando en la calle, que aparece la rubia que los cruza y el muchacho hace, y la tipa hace, así mismo quedó Impact Wrestling y Adam Sher. Exactamente igual ahora mismo, porque los reportes indican que Adam Sher está así, de firmar un contrato con AEW y unirse a la empresa de Tony Khan. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Por qué motivo tal vez Impact pudiera estar, tal vez, retratando dinero de la oferta, o bajando la oferta, o una oferta tan atractiva? ¿Por qué motivo Impact tiene dinero para darle? La empresa madre Anthem, y créeme que están, su nómina es alta. Vamos a decirlo de esa manera. Y te brindan otras libertades que no te brindan. Para mí, Adam Sher encajaría perfecto en Impact. Y para mí, Impact Wrestling necesita a alguien como Adam Sher. AEW ya tiene sus big men. Tienen a Lance Archer. Tienen a Eddie Kingston, que no es un big man, pero es un heavyweight, es un powerhouse, entre muchísimas otras superestrellas como Luchasaurus. They have their big men. AEW tiene lo suyo, pero para mí Impact necesita ser main event player por el lado de los hombres. No me malinterprete. Su roster es muy bueno. Muy bueno. Pero cuando tú ves que el campeonato mundial del peso completo lo tiene Christian Cage y antes de él lo tuvo que ni Omega, significa que tus main event players no te convencen lo suficiente como para tener el título en casa. Con Adam Sher en tu roster, tú tienes exactamente eso mismo que estás buscando. Un campeón mundial del peso completo, con bagaje, con resumen, de mostrarle al mundo de que yo fui esta persona y ahora voy a cargar esta empresa y puedo ser esa cara que capitaneé el barco. Pero hay alguien que Impact Wrestling está mirando más que Adam Sher, el mismo meme. Impact Wrestling, según reportan muchas fuentes, incluyendo Fightful Select, está muy adelantado en negociaciones con Bray Wyatt, con Winningham Roots Honda. Y dicen que van a hacer todo lo que tengan en sus manos, todo para que Winningham Roots Honda, anteriormente Bray Wyatt, la WWE se quede en Impact. Ahora entiendo por qué tal vez Impact no está tan preocupado por Adam Sher porque es que tienen todo su enfoque en el pez gordo, en el premio grande. Strowman es excelente talento, pero sabemos que Wyatt está un escalón encima. ¿Qué debe hacer Impact? ¿Qué debe hacer en AEW? ¿Y qué deben hacer ambos talentos? Y les pregunto a ustedes, ¿dónde les gustaría ver a Braun Strowman y Bray Wyatt? ¿Juntos, separados, en Impact, en AEW, Ring of Honor, MW, AAA? Déjenme saber su opinión aquí abajo, en la sección de comentarios. Siempre el shout out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.